A ver. ¿Vale? Me gusta que es muy alta la de Erick, tío. A ver, ¿qué pasa? Los gordos haciendo flexiones, tío, por dios. ¡Qué buen paga de culos, eh! Erick y los gordos, eh. ¡Listos! ¡Vale! ¡Ay! ¿Vale? Uy, coño. Me he quedado super atrás, qué mal. ¡Pero salta, por favor! He quedado como de tercero o cuarto, pero bueno. Me he comido un par de... ¡En realidad, Pazos! ¿En realidad, Pazos es un experto de este juego? Está en mis venas esto. Pero que mi tía ha hecho como si fuese un tanque. No ha saltado ni un tanque, tío. He habido un plastic. Y la que está más en forma es la que peor lo hace en todas las... Le digo en un plastic, eh. Y veo que... ¿He abierto el chat? ¿Por qué... Lo estoy diciendo... Erick, ¿está me espameando el chat? ¿Dónde está eso? ¡Jajajaja! ¡Uuuh! ¡Y la dejo en la próxima, eh! ¡Y la dejo en la próxima, eh! Pazos se ha ido a una barbacoa. Va con su polo. Exacto. De la piscina. Me gusta que la de Eric iba tirando vallas al sonido de un submarino. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Me daba igual todo, ¿eh? ¡Ay, coño! Joder, hemos quedado en las mismas posiciones. Me da pena. Yo quiero ganar. ¡Ay, qué risa, tío! ¡Yo también! Noruega, el prodigio. ¿Qué tengo yo de prodigio? Si soy el que... Ay, Dios. ¿Volver a jugar? ¡No pasa! Yo le di sin querer. ¿Quién fue el otro? Igual podemos salir, eh. Vale, ¿cómo se sale? Eh... No lo sé. ¿En el chat? El chat dice... Eric, enséñame cómo lo haces, por favor. Enséñame cómo lo haces, por favor. ¡Penséñame cómo lo haces, por favor! ¡Penséñame cómo es sushi! ¡Penséñame cómo es sushi! ¡Ya está bien! Y tú te quejabas de lo del escudo antirruido, ¿sabes, Eric? ¡Ay, qué hora! ¡Ay, por Dios! Entonces tenemos que jugar sí o sí, ¿no? ¿Quién vas a jugar sushi después? ¡Ya la quiero sushi! ¿Quién me invita a sushi a mí? Llevo entrenando desde que tenía cinco años. ¡De pazos me lo creo, coño! Y de lanzamiento de martillos. Imagina estar entrevistando a la gente para la carrera de relevo. Cuando llegas a uno y dice... ¡Tiro de martillo! Y el otro... ¡Yo quería por sushi luego! Y empiezan a venir los antidoping a ver qué está pasando.